En donde ellos trabajan es México, pero opera de manera diferente. Aquí la gente de estos días no está acostumbrada a usar el dinero. Sus abuelos trabajaban para el patrón de la hacienda que tenía, digamos su propio sistema económico, y lo que ahora producen ellos en jornadas de 60 horas semanales es calabaza, maíz o frijol que consumen en casa y los sobrantes los intercambian con sus vecinos o los venden a caso por cientos de pesos en el mercado cercano. Pero unos jóvenes llegados de la Ciudad de México o de otras zonas urbanas, algunos graduados por la UNAM, les cambiaron el escenario. Acaban de comprobar la existencia de un vegetal que en unos años puede dar anualmente millones a cada campesino. Esa planta que los lugareños creían una enredadera común es vainilla silvestre, muy similar a la de Papantla, que cotiza temporalmente en el mercado internacional en unos 600 dólares por kilo. Pero esta se localiza en la selva yucateca, ahí entre cenotes. En efecto, es una enredadera de hojas verdes de 20 centímetros de largo que florea una orquídea una vez al año. Si es polinizada, darán racimos de vainas que al secarse se convierten en vainillas. Los habitantes de la selva cuentan que sus padres y sus abuelos suelen recoger esas varas para aromatizar su ropa cuando la guardan en baúles. Los jóvenes que llegaron de lejos trabajan para el programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar a cargo de María Luisa Alvores. Pero ellos no llegaron por casualidad, sino auxiliados por un ingeniero de nombre Lorenzo Escalante Balam, un experto en agricultura orgánica que colecciona 67 proyectos productivos privados en su carrera. Sus investigaciones revelan que el acervo de la vainilla procede del intercambio comercial previo a la conquista, cuando mayas y totonacas transportaban productos que terminaron creciendo en uno y otro lado del país. En su opinión, la vainilla ofrece, además de posibles ingresos, una riqueza incuantificable. No requiere de la destrucción de hábitats, por el contrario, necesita los árboles existentes para usarlos como estructura de crecimiento para alcanzar la luz y llamar a los insectos que ayudan con la tarea de polinizar. Es un producto ideal para los propósitos de Sembrando Vida que operan los equipos de la Secretaría del Bienestar. Interesante, ¿no? Bueno, amigos, aquí los dejo con esta nota. Los invito a que se suscriban, compartan y me regalen un like. Yo soy Jarito Luz. ¡Hasta la próxima!